Y arrancamos con la segunda caída de la lucha estelar señores Rudos contra técnicos Aquí tenemos a Barba Gris contra Búfalo ¡Duro Barba! ¡Rómpelo! ¡Rómpelo! ¡Le echamos cal! ¡No sé qué andan haciendo estos arbolitos del parque señores! Pero pues vamos a seguirlos A ver ¡Chingue su madre! Y le dieron un señoritazo al oro señores ¡Y arriba los Barbas! ¡Duro, Rudo! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, Rudo! ¡Duro, Rudo! ¡Duro, Rudo! ¿Viene su guapa también? ¡Duro, Rudo! ¡Duro, Rudo! ¡Madre! ¡Y el que sigue! ¡Duro, Rudo! ¡Duro, Rudo! ¡Duro, Rudo! Y ahí viene el doble lazo contra Oro, señores. Están dominando esta lucha los rudos. Las dos primeras. O sea, si eches desmadre pero no va a tener que ver con los primeros. Son luchas Barbas, Barbas Barbas Madre, boludo De ranita, de ranita Vámonos, ahí viene el coteo Uno, dos, tres, se acabó señores Viene ahora desde la tercera cuerda Hacia atrás Plancha, lo acomoda Viene el coteo, uno, dos Y tres señores, se acaba la segunda Caída Ganadores de la segunda Caída, bando técnico Vienen bien marihuanos No lo revisó, el pinche Checador Está jurado Está jurado Está jurado, no se puede Está jurado No, 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 no. No, 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 no. ¡Señito! 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 Y arrancamos con la tercera lucha de esta función estelar, señores. Tercera caída, tercera caída rudos contra técnicos. No mames Por eso no tomes Te pones muy punk ¡Armas! ¡Armas! ¡Pérdicos! ¡Pérdicos! ¡Rudas! 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 ¡Rudas!